Pero es la hora exacta, es la hora exacta para hacer este pase. Nelson, buenas tardes, bella tarde. Bella tarde de martes, ¿cómo les va? Hola Nelson, qué bien se los ve, qué bien se los ve. Ay, nos está viendo, claro. Saludos, se respira aire fresco Nelson. Totalmente, Ignacio sí, con una felicidad, una cara de alegría. El sol que entra por la ventana, Lucas, ¿cómo está? Campeones de América, Nelson. Impecable, impecable. Me gusta la bufanda que te pusiste hoy, te voy a decir. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Lo voy a tener en cuenta, vamos a ver. El jueves estamos en la rural, ¿no es cierto? Ay, qué lindo. El jueves arrancamos. Arrancamos con todo, ¿eh? Como 10 días, Nelson. Es un continuado. Sí, sí, sí. Es un continuated. Podés aprender a andar a caballo. Sí, yo sé andar, pero hace años que no lo hago. Ah, mirá. ¿Y quién te enseña andar a caballo? No, no, no. Yo tenía tíos y primos que viven en Córdoba, en campo. Así que ahí aprendí, sí. No voy a aprender. Nadie crea que soy un jinete ni nada por el estilo. Le guisamos. Claro, claro. No, absolutamente lejano de eso. Sí, pero tuve una experiencia, sí. Hay que decirle a la gente que vas a estar, Nelson, ahí en la rural. Au vivo. Sí, sí, vamos a estar, vamos a estar. Nelson y el equipo. Au vivo, sí. Sí, charlando. Qué lindo que es encontrarle, verle las caras a los oyentes que van, se acercan, dan sus propuestas, charlan. Bueno, Nelson. Además, el móvil de Rivadavia tiene una ubicación privilegiada porque está ahí a la entrada, justo. Ya está ahí, ¿eh? Una gran cosa. Hoy ya estuvimos a la mañana temprano porque hoy fue la primera vez que se va a ver. Fue místico, fue místico. Fue místico. Y bueno, ahí, bueno, ya está el móvil puesto, la gente ya lo puede ver. Entrando por Sarmiento el primero, chicos a la izquierda. Claro, como siempre, en el lugar siempre. Como siempre, por donde pasa todo el mundo, porque todos pasan por ahí. Así es. Pero bueno, recordemos que el año pasado, Nelson, en el pase con Cristina, generaba algo tremendo. Cristina, cuando se iba, tardaba una hora en irse porque la gente la demandaba. Y Nelson, entre todas las fotos que se sacaba con toda la gente. Yo varias veces tuve que intervenir y decirle, che, está llegando tarde al canal, déjenlo. Sí, me salvó. Tiene que hacer un noticiero. ¿Por qué Nelson? Vos sabés que eso habla de lo que es Nelson. Se sacaba fotos con todo. Con todo. La selfie, la selfie. Cómo no, querido, cómo no, querido. Y claro, y la gente, imagínate, lo ve a Nelson ahí. Sí, me encanta. No, bueno, Ignacio se transformó en una muleta. Ignacio también le pedía muchas fotos. Así que el cariño de la gente es algo muy lindo. La gente se acercaba. Los que no se acercaban nunca eran los funcionarios. ¿Te acordás cómo huían siempre? Me acuerdo cuando vino Rodríguez Larreta que pasó huyendo. ¿Cómo nos esquivó? ¿Te acordás, Nelson? Que incluso lo llamamos. Le dijimos, venga, Larreta. Y siguió. Sí, sí. Estaba muy ocupado. Lo salió a correr, me acuerdo, Fernando Subirat, además. Para decirle, por si no lo había visto el móvil, cosa imposible. Pero no hubo caso. Le podemos preguntar a Horacio por qué nos esquivó, Horacio. Claro, claro. ¿Qué pasó, Horacio? Hola, Nelson. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, Amelia. Tanto tiempo. Qué gusto saludarte. Está Lucas también. Sí, gracias por recordarme. Gracias por acordarse de mí. Por nombrarlo. Qué locura. Hace un año. Tremendo. Hace un año. Si les hubiese dado bola. Nos tendrías que haber escuchado, Horacio. Sí, sí, sí. Por ahí con esa entrevista ganaba dos votitos más. Pero ahí estabas en la barriga del fin de la grieta. El consenso. El diálogo, ¿no? Tótem. Qué locura, ¿no? Hace un año. Ni nos imaginamos este presente tan oscuro. Sí, me acuerdo una nota que le hiciste ahí, ya sobre el final de la primaria, antes de la primaria, Ignacio, en Si Pasa Pasa, cuando te dijo, todas esas encuestas son mentiras, gano yo. Me acuerdo tanto. ¿Te acordás, Nelson? Qué bárbaro. Es que elegí creer. Elegí creer. Elegí creer. Pero ahora está ahí el camino a casarse. Claro, claro. ¿Cómo está con los últimos meses de soltero? Al menos consiguió novia. Estoy muy feliz. Muy emocionado. Muy enamorado. Muy contento. Capaz que Lustó nos va a traer los anillos. ¿Lustó? ¿Y a quién va a invitar, por ejemplo? Elija algo mejor. A Macri, claro. ¿Es Macri o es Massa? Claro. Siempre se elige al mejor amigo. ¿A quién invita? ¿Macri o Massa? Tengo otros amigos con M, que son mucho mejores. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién, claro. ¿A Miley? No, a Miley no. Ah, Juan Schiaretti, claro. Sí. ¿Te acordás? No, es obvio. Hay que ver si puede venir desde Córdoba. Capaz que no actualizó el pasaporte, gobernador. ¿Qué está diciendo? Que soy un amigo de M. Está diciendo eso. No, no. Pero, ¿cómo le va? Se lo extrañaba. Se lo extraña mucho. Qué gusto. Si en ese momento me hubiesen hecho caso a mí, y hubiésemos organizado un espacio que comprende a todos los sectores anti-kineristas, junto con los peronistas cordobeses, que somos republicanos, quizás hoy otra sería la historia. Pero bueno, decidieron innovar, el pueblo argentino decidió innovar, había pasta o pollo, y dijo no, quiero comer sushi. Ya. Pasta o pollo. Está bien. Claro. Lo que pasa es que había... Está bien. El tema es que a veces no se entendía si usted quería comer pasta, ofrecía pasta o pollo. Entonces la gente dijo, bueno, no sé qué están ofreciendo, si pasta o pollo, porque a veces ofrecen pollo, pero a veces ofrecen pasta, entonces, bueno, voy con el sushi. Claro, claro. Cabrito, cabrito, como se come en Córdoba. Cabrito, cabrito. Pero a veces se mostraban cerca de más a ustedes y a veces se mostraban cerca de... Claro, le botaban cosas. No, era al revés. Muchos dirigentes tenían que venir a la provincia de Córdoba para mostrarse anti-kineristas puras cepas. ¿Pura cepas? Porque la tumba del kinerismo fue en Córdoba. Sí. Eso lo tienen que reconocer. Así que muchos venían acá a ver si nosotros le dábamos el visto bueno. Bueno. Pero después, en el gobierno le votaron varias cosas. Su esposa le votó varias cosas al kinerismo. Es que somos institucionalistas, Nelson. Algunas cosas estamos de acuerdo, otras no estamos de acuerdo. Es así. No podemos obstruir. Fíjense ahora, para el Pacto de Mayo hemos apoyado, ¿o no? Bueno, ya yo la fue a firmar. Bueno, estamos contribuyendo al desarrollo de la República Argentina. En ningún momento somos de patear en contra. Primero está la Argentina, que la Argentina es Córdoba. El resto son ponteños subsidiados. Ay, bueno, sí. Es un club como de perdedores. ¿Hay un club de perdedores por ahí? Porque, digo, ahí como que no le resultó la fórmula. Sí. No, claro, claro. Bueno, en ese momento no va a resultar. Pero en política siempre hay una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidad. Sí, usted de eso sabe, sabe. No hay caso, sabe. Bueno, ¿va a ir al casamiento usted? Digo, perdón, ¿va a ir al casamiento? Claro, sí. No, si me invitan. Si me invitan, voy. No tengo ningún problema. Claro, claro. Le llevo alfajones de fruta. Pero mira, ¿invitará Horacio Rodríguez Larreta a Macri y a Patricia Abur? Qué buena pregunta, Nelson. Qué buena pregunta. Hasta yo me la hago todos los días y todas las noches. Todos los días. Todos los días. Le mando la invitación a Mauricio. Le mando la invitación a Patricia. Patricia ya no. Ya dijo que el profe fue absorbido por la libertad avanza. Sí. Totalmente. Qué vergüenza, Mauricio. Esto no es lo que soñamos, Mauricio. Esto no es lo que soñamos. Qué duro. Pero no es que usted está así como... Ministra, hoy estuvo tremenda, estuvo tremenda en la nota. Hoy Ministra estuvo letal para Macri. Más me dijo, yo no me olvido. Lo tapó con diario. De diciembre del 2017. Lo tapó con diario. Totalmente. Hola, hola. ¿Qué haces, Nelson? ¿Cómo andás? Te amo. ¿Cómo te vas? Te amo, Ministra. Gracias. Yo también, Lucas. ¿Cómo estás? Epa, epa, epa. Bien, bien. Te quiero mucho, Ministra. Yo te banco. ¿Sabés que te banco? Gracias, gracias. Estuve viendo... Mirá, estuve viendo algo, Lucas. Hoy... Ay, qué miedo. No, pero... Más allá de eso, Lucas. Lucas. Sí. Estuve viendo hoy un beso que se viralizó entre Alberto Martín y Carmen Barbieri. Sí, le comió la boca. Me parece que tenemos que poner un protocolo. Ah, sí. Porque el delincuente Alberto Martín le robó un beso. Es verdad. Y conmigo los robos se acaban. Hasta esos robos también. No le pidió permiso. Me pareció muy machirulo. Es verdad, le comió la... Faltaban 30 segundos, las placas al aire, la música... El programa se iba y le dio un beso, así como de rebato. Claro. Qué tremendo. Tremenda Carmen, ¿no? Sí. Ellos juegan, ellos juegan. Tremendo Alberto Martín. ¿Quién sos? Escuchame una cosa. Dedicate a cocinar. ¡Eh! Pero, Ministro, usted está para cosas más importantes que meterse con cuestiones de los medios, ¿no? Farándula. Claro, de la farándula. Me extraño. No es la policía del amor. Es verdad. Vinimos acá... Vinimos acá a dar vuelta al país. Así que... Eso incluye todo. 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 Nos hacemos cargo de todo. De todo. Y sobre todo en los medios, que muchas veces se dan cuestiones... que por ahí son polémicas y que tenemos que intervenir. Por eso, si Carmen Barbieri necesita custodia para hacer el programa, nosotros se la damos. Bueno, gracias, se la voy a ofrecer, le voy a hacer llegar su mensaje. Pero, ¿cómo dice eso, Ministra? Por favor, Ministra. Está tremenda. Está limando a todo el mundo. Pero hoy, la nota esa fue impactante, ¿no? ¿Cómo lo dio la Macri? ¿Cómo le dio lo mató? Pero dije las cosas como son. Yo, en su momento, dije que había que apoyar a mi ley. Seis millones de personas, de golpe, me hicieron caso y lo apoyaron. Es por ahí. La candidata fui yo. Él no fue candidato a nada. Me parece que el PRO tiene que comprender que ahora forma parte de un nuevo gobierno al cual le tenemos que dar más diputados el año que viene. No tenemos que dividir, porque ya vimos cómo nos va cuando nos dividimos. Así que, Macri. Es verdad. Macri. Es verdad. Macri. 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 ¿Se tildó? Reiniciá. Cerró el Explorer. Volvete a la FIFA. ¡Ay! ¡Volvete a la FIFA, Macri! Se le subió la patoneta a la cabeza. No jodas. No jodas. No jodas. ¿Sabes, Nelson? A mí me preocupa que al que no vemos más, y eso es un síntoma extraño, ni escuchamos más, es alto alter ego a Nelson K. Estará de vacaciones. ¿Qué pasó? No sabemos en qué está. ¿Pero le pasa algo? ¿Vos impediste que él siga trabajando? Hace tiempo que no. Es tan huidizo y tan fluido. Para mí se tomó vacaciones, Nelson. No sabe dónde ponerse. Se fue a esquiar por ahí, ¿no? Puede ser, puede ser. No lo sé. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí está. Nelson. No, no, no. Hoy quiero decirles que hemos inaugurado un nuevo puente sobre la avenida Néstor Kirchner en Moreno, ahí con Axel, con Mariel Moreno, Pablo Descalzo y Gabriel Catopodis. Así que estamos ahora dándole respuesta a los vecinos, querido. Y es Axel, y es Axel, la esperanza. Fondo de Osa, ¿en serio? No, Nelson, claro. Está inaugurando ahorita. Pero Nelson K., ¿usted está entonces ya lanzando la candidatura de Kicillof? Y claro, Nelson K. Total y absolutamente querida, pero total y absolutamente querida. Además, esto lo tienen que entender todos los otros compañeros, como Moreno, como, bueno, el Grabois. El que tiene la caja es Axel. Y tenemos que ir con él. ¿Y Cristina también? ¿Qué es Cristina? ¡Oh, pero no! Claro, no, no, Nelson. Es que, claro. ¡Qué atrevido! El sector del kirchnerismo está jugando ya con Axel, entonces... ¡Epa, epa! Pero vos eres un defensor de Cristina, ¿no te acordás que le llamabas la jefa? Bueno, por supuesto, porque sí, 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 en ese momento era la jefa. Los tiempos cambian, Marido. Ah, bueno. Los tiempos cambian. ¿Cómo cambiás rápido vos? Y Máximo tampoco. ¡Qué voluble, ¿no? No, Máximo es un cuadro, querida. Es un gran cuadro. ¿Sí? ¿De qué? Para tenerlo ahí en el living. Para tenerlo en el living de casa. Nada más. ¿Y usted qué vive ahora? Axel es el que está gestionando. ¿Y usted qué vive ahora? Menos averigua a Dios y perdona. Bueno, bueno. Me gustaba más cuando trabajaba con Nelson. Era como uno y dos. Siempre, querida, sabés que hay un presupuesto público esperando ser mordido. No. No. No, Nelson, no estabas para eso. No, no, no. Un poco de dignidad. Es eso, ponerse un streaming, querida. Es eso, ponerse un streaming. Guarda que muchos streaming están recibiendo mucha, mucha caja de... De golpes inauguraron 15 streaming por semana. ¿Usted, por ejemplo? Algunos los subsidian testaferros. Otro. Ay, 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 ay. ¿Y usted, Nelson, qué se pondría? Nelson, ¿va a tener un streaming, por ejemplo? No, es que se llame Cholga. No. Bueno, es el nombre de un pescado. ¿No? Sí, sí, sí. Estamos de un pez. Perdón, de un pez. ¿Y qué hacemos al aire? Nada. Claro. Bien. Como la Cholga. Cholga. Muy bien. Cholga. Bueno. ¿Qué hacemos? Nada. Un streaming de nada. Sí, de la nada misma. No. ¿Pero qué? Por ejemplo, ¿pero no lo llevarías a... A Gustavo lo podrías llevar al streaming ese? ¿Al gato silvestre? Pero sí, querido. Sí, claro. Sí, no hay ningún problema. A ver, ¿vos irías a Gustavo ahí? Pero sí, no tengo ningún problema. Mirá. Ningún problema. Vos sabés que yo estuve en la mejor época de Canal 13 y TN. La época de Luis Cruz. La época. La época de Carlos de Lía. Época dorada de Canal 13 y TN. Así que puedo llevar mi experiencia. Bueno. Sigue siendo muy buena. ¿Sabés cómo se llamaría mi programa Nelson? A ver, ¿cómo se llamaría? Periodismo. Periodismo sin ese. Periodismo. 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 ¿Está bien? Periodismo. Gato, pero ¿sentís que en esta gestión se están acercando los polos del periodismo? ¿Qué ya no hay esa grieta tan amplia en el periodismo? Mirá, mirá, mirá. Bueno, lo que pasa es que tenemos un presidente que se la pasa agrediendo a nuestro colega. Lo que hizo con la periodista económica Sofía Diamante. Un beso grande a Sofía. Es un barra brava. Es un barra brava tuitero. Y eso nosotros tenemos que frenarlo. Tenemos que volver a hacer la agrupación periodista Nelson. ¿Te acuerdas cuando esas cosas nos hacía Cristina? ¿Te acordás? Sí. Cristina era especialista. Sí. Pero ella era suave. A lo sumo en una cadena nacional te escrachaba. Pero esto es permanente. A lo sumo. A lo sumo. Por favor. En una cadena nacional como si fuera poco eso. Sí. Sí, por supuesto. Bueno, escuchame una cosa Nelson. Tenemos que volver a hacer la agrupación periodista. La destruyó el kirchnerismo. Entró el kirchnerismo y la destruyó. Así que... El momento de recomponerla. No. Ya aprendimos bastante esas cosas. Entró el kirchnerismo y se terminó. Totalmente. Bueno, pero vos irías al streaming ese, el streaming K sería, ¿no? No, si no hay streaming kirchnerista hoy. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ay, ay. El único streaming no kirchnerista es el Luzu. El de Nico Kiatto. Todo el resto es... Crítico de la situación actual. Crítico de la situación actual. ¿Vos por ahí tenés anteojera ideológica, Hortelli? No, no, Ignacio no. Ignacio critica a uno y a otro como le corresponde. Pero no olvido, no olvido de dónde venimos y no olvido quién nos trajo hasta acá. La señora Cristina Fernández de Kirchner. Claro, claro, acordate de eso, Gustavo. Cristina Kirchner. Cada vez se agiganta más. ¿Eh? ¿En serio? Su capital será. Miren, se agiganta. Les digo la verdad. Les digo la verdad. Extraño hasta a Mauricio Macri. No. No me digas. ¡Uh! Tremendo, tremendo. ¡Qué titulazo! El gato extrañando a Macri. Tremendo, tremendo. Bueno, ¿vos sabés qué? Gustavo lo solía entrevistar mucho a Macri antes de tener esa afinidad por el kirchnerismo. ¿Cómo lo rayaste? En Adobos entrevistábamos a todos. Claro, claro. Y con voz propia también. El programa que tuviste en A24 también, gato. También. Sí. En esa época me dabas a mí, ¿eh? Ah, jajaja. Claro, sí, claro, claro. Ay, llegó. ¿Y el libro? Sí, mirá cómo está. ¿Cuándo sale el libro? Maza, ¿cuándo sale su libro? Está live del mundo editorial. No conseguimos la tinta para imprimir por culpa de la crisis económica. Ay, pero no diga eso. Está amenazando, amenazando. ¿Para cuándo lo del libro? ¿Qué es una? ¿Quiere que le hagan una biopic? Claro. Hoy somos julio. ¿Cómo somos? Yo te diría que en agosto... Es para la primavera. Septiembre. ¿Para la primavera? No, falta. Septiembre. No, pero para el mundo editorial, invierno... Ya primavera no es mucho. Tiene que ir después para el verano. Como lectura de verano. Bueno, entonces, ¿para Navidad decís que lo saque? Ah. Podría ser. Obviamente, si saques es un momento fuerte para la televisión. ¿Qué cuenta? ¿Cuenta cosas así de la posta o lo que sabemos? No, no salgo. ¿Qué anticipo? ¿Cuál es el capítulo más interesante que tiene? Claro. Cuando hablo de los empresarios que se hacían los libidales al aire, pero después venían a pedir protección, ¿eh? Ah, qué... No me habrá las importaciones. Algunos empresarios de medios que me decían, por favor, necesito sobrevivir, Sergi. Epa, epa. Epa, epa. Bueno. ¿Pero con nombre o todo así sugerido? Claro, sí. Sí, vos sabés que a mí me encanta ponerle apodos a todos. ¿Verdad? Sí, sí. No, algunos me dicen que no lo publica porque dice, a ver si se me cierra alguna puerta futura. Claro. De inversiones, apoyos y demás, ¿no? ¿Algún negocio futuro? Está viendo eso a futuro porque vos sabés, Nelson, que está pensando en ser gerente de América. Ah, qué anticipo este de Carlos. Ah, me mató. Vos no tenías información, no puede ser. Eso la tenía, Lucas. La tenía, pero o sea, no como que él vaya a tomar, ir todos los días a un canal. Eso no. Sabía que está rondando y que siempre tuvo que ver, pero no tanto. Qué fuerte. Bueno, pero... Lo que tiraste. Hace poco, Pamela David, en el streaming del amigo Ángel de Brito, dijo que ella lo prefería a masa, ¿no? Porque tiene ese don de gestión. ¿Eh? Claro. El don de gestión. Menos mal, ¿no? Menos mal. No se notó. No se notó la gestión. Igual va a ser difícil, va a agarrar un canal medio vaciado, en crisis, con muchos problemas. Bueno, pero viste que esas cosas se llenan rápido. Para sacar no hay nada, para poner por ahí, sí. Tirará el relato. De golpe y contenido aparece. Él se tiró sobre la bomba. Sí. Sí, sí, sí. Bomba de humo. Bomba de humo. Bueno, un gran abrazo para los oyentes de la odisea del humor. Acá la amiga Patricia Baglione dice, dos amigos cazadores van por una colina cercana a la casa de uno, cuando de pronto uno dice, che, por la mira del rifle estoy viendo un tipo en bolas en tu casa. No. Entonces el amigo dice, disparale al pito, al HDPS. No. Sí, si hago eso le reviento los dientes a tu señora. ¡No! ¡Qué desagradable!